Señoras y señores, bienvenidos a un nuevo video de la Bukele S.B. En nuestra cuenta de Twitter hicimos una encuesta que si quién de los dos o cuál de los dos era el más vulgar y patán entre Walter Arajo y Alex Umanzor. La sorpresa fue de que el 65% de los que votaron dijeron que son iguales e incluso un 33% dijo que todavía Walter Arajo era mucho más vulgar y patán que Alex Umanzor. Pero ellos dicen que nosotros defendemos a los corruptos. Pero realmente lo curioso de esto fue 1.299 personas vieron el mensaje y solamente votaron 393 personas. Nació la interrogante, acompáñennos para que vean por qué hicimos la encuesta. Bueno, la encuesta la hicimos para mostrar el nivel del amiculismo que tienen los seguidores de Bukele y para que vean cómo se llena la boca hablando de transparencia, que está criticando a la corrupción de arena y frente, pero vean este caso. Hicimos la comparación, dos vulgares, dos patanes, dos miserables. Todo el mundo conoce del historial cínico sinvergüenza, arenero de Walter Arajo. Todos saben lo patán que es, lo falta de respeto con las mujeres. O sea, es un personaje que vergüenza para el país porque es cínico sinvergüenza, ladrón, tiene todo ese tipo. Igual, este tipo de Alex Omanzor es un vulgar malcriado, maleducado. Pero hay dos comparaciones. Vean todos los canales afines al gobierno. Y sobre todo, Walter Arajo tiene todavía el signismo de comentar lo siguiente. No te va a alcanzar la vida para pagar, desgraciado. Ponía de encabezado en uno de sus videos Walter Arajo amenazando a Alex Omanzor. Ya dijimos, son igualitos los dos. A diferencia que Walter Arajo tiene historial delictivo porque es ladrón. Bueno, está además de escribir lo cínico y sinvergüenza que Walter Arajo es. Pero vean todos a Walter Arajo. Vean las entrevistas, vean cómo es parte del gobierno. Que sea corrupto, no importa. Vean este otro caso de corrupción, del lameculismo bukeleano. Donde una tal Chelita que vive en Nueva York se equivoca, por supuesto, con una cuenta parodia. Y le dice, hace lo posible por crear más perfiles de gente famosa de la oposición. Para que piensen que ya no habrá marcha el 15 de septiembre. Entonces le contesta que ya ellos tienen su plan, siguiéndole el juego. Pero dice la Chelita, algunos caen. La gente tonta cae. También hay que decirles que se pondrá feo para que no vaya. Hay que meterles miedo. Entonces le preguntan, ¿y eso es orden de quién? Entonces, pues, a alguien le vuelven a preguntar. ¿Alguien le ha dicho a usted que haga eso? Y dice, sí, Walter Arajo y varios estamos planificando eso. ¿Y qué van a lograr? Le dicen, pues, esta gente siempre volverá al poder. O sea, que se refiere a los de arena y frente. Y le dicen, pero una marcha, por una marcha. Usted es bien tunda, le dicen, ¿por qué? Es bien boba. Y dice, ¿por qué? ¿Se ha fijado que no soy real? O sea, de que, para que vean la corrupción del gobierno. Pagados y que quieren desinformar a toda la gente. El lameculismo. Esta gente que se presta. Se presta. Y por supuesto, de gratis, no se presta para hacer todas esas cosas. Así que estamos desenmascarando la corrupción y todos los lameculistas del gobierno.